Música 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 En las cintas se llega a una realidad desde el uno llegar hasta el cien el que quiera ser hombre derecho que se enseñe a mirar sin miedo si un talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Sobre que me quede Señor Y decirlo a Dios por presencia Muchos gracias de ti en todos Porque saben que soy el amor Han buscado la soja del amor ¿Para qué va a ser un sol?